¡Niños! ¡Niños! Bueno, como no se callaron, les toca examen sorpresa ¡Ah! ¡No! Vamos a ver si así como son buenos para hablar, son buenos para contestar este examen Pueden empezar a contestar el examen ya ¿Terminé maestra? ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? ¿Y yo? Aquí está el mío ¿Y el mío? ¿Y el mío? Ya todos terminaron el examen, menos yo Bueno, su tiempo se acabó Al día siguiente Vaya larín, usted sacó un 3 ¿Y de qué se ríen los demás si esa es la mayor nota? ¿Cómo?